Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa, un canto nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos todos a una nueva edición del programa, un canto nuevo para el Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Un saludo en nombre de todos los que hacen posible que Radio Natividad llegue a cada uno de sus radiorreceptores. Nosotros estamos muy, muy contentos de tenerlos allí nuevamente. Y por supuesto también quiero darles un saludo en mi nombre, Joan Parilli, y pedirles que nos acompañen inmediatamente a ponernos en manos de Papa Dios. Porque como siempre hacemos, comenzando el programa, pues agradecemos, cantamos, glorificamos al Rey de Reyes. Y siempre, bueno, estamos compartiendo una jaculatoria que, por cierto, la publicamos todos los días en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestro grupo de Telegram y en nuestra página web. Al rato les doy los datos por si ustedes quieren también recibir todas estas jaculatorias. Pero hoy vamos a ponernos nuevamente en manos de nuestro Dios, porque Él es grande, Él es todopoderoso, Él nos ama tanto, pero tanto, que creo que ninguno de nosotros podría decir que ha experimentado la totalidad de su amor. Porque su amor es tan grande que cuando hemos vivido en carne propia esas manifestaciones de su amor, no logramos ni siquiera con palabras, ni canciones, ni de ninguna manera explicar lo grande, lo grande que ha sido la experiencia. Por eso aquellos hermanos que en este momento nos están escuchando y que se unen a este momento de oración, que quizás están sufriendo, están tristes, están sin esperanza, quizás enfermos a ellos. Hoy también les decimos, vamos a unirnos, vamos a unirnos, vamos a unirnos a una sola voz, todos juntos como hermanos espirituales que somos. Y dígamosle al Señor que toda la gloria de Él habitará en la tierra por los siglos de los siglos. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria del Señor habitará. En la tierra, la gloria, la gloria del Señor habitará. La gloria del Señor habitará. En la tierra, la gloria del Señor habitará. En la tierra. La gloria del Señor habitará. Desde cualquier rincón donde tú haces llegar esta radio, tu radio, radio natividad. Bendito y alabado seas, Señor, por tantas maravillas que tú has creado. Gracias, 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 gracias de todo corazón por amarnos tanto. Hoy también queremos unirnos a ese hermano, que está escuchando el programa, que está afligido, que está triste, que está sin esperanza, que está ansioso. Que quizás llegó aquí en este hermano. Que quizás llegó aquí en este momento a escuchar el programa porque estaba pasando las emisoras. Quizás jamás, quizás jamás en su vida, alguien le había dicho lo grande que eres tú, Señor. Y está aquí escuchando, nos está acompañando y necesita abrir las puertas del corazón de él o de ella para que tú pases y te instales en su vida. Y puedas aconsejarle, dirigir sus pasos, ayudarle con ese problema que tiene, con esa enfermedad que tiene, con esa tristeza que tiene. Hoy nos unimos todos en oración por ese hermano, por esa hermana, que quizás está escuchando en este momento este canto, esta alabanza a ti. Y a ti, hermano o hermana, hoy te queremos decir que no estás solo, que aquí están un grupo de personas cantando y glorificando al Señor y pidiendo también por tu necesidad. Porque nos unimos, aun cuando no la conocemos, nos unimos en oración. Por ese dolor, por esa tristeza, por esa preocupación que en este momento le estás poniendo al Señor a sus pies, para que Él tome el control de tu vida. Canta, canta con el corazón, cantemos con el corazón, cantemos con la vida al Señor, nuestro Rey. Y digámosle, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria del Señor. Y la gloria, 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 Diciéndole La gloria La gloria La gloria Del Señor Habitará En la tierra Habitará En la tierra En la tierra Abre las puertas de tu corazón Y permite que la gloria del Señor Habite en tu corazón también La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria En tu corazón. Bendito y alabado seas Señor por estos momentos de oración. Vamos hermanos con algo de música aquí de la estación y volvemos en instantes con su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. El número de contacto del programa es el 0412-667-9976. Bueno, la semana pasada en el programa, pues de la edición pasada, nosotros comentamos un poco en la sección de música litúrgica lo referente al canto de la comunión. Y para contextualizar, pues voy a volver a retomar esto del numeral 80 de la Instrucción General del Misal Romano, porque tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a comentar en este programa, que es lo relativo al canto de la paz. Al canto que en algún momento se sigue interpretando en el rito de la paz. El numeral 80, la semana pasada o en el programa previo, decíamos, o sea, se leía lo siguiente y lo voy a volver a leer. El numeral 80 de la Instrucción General del Misal Romano, que usted la puede encontrar en la página del Vaticano en internet. Dice, puesto que la celebración eucarística es el banquete pascual, conviene que según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente dispuestos. Sí, hablábamos, por cierto, también de esto del debidamente dispuestos. Y, pues, mencionábamos lo importante de también a nivel musical propiciar esa disposición, de forma debida. No solamente meter un canto por meter un canto ahí, ¿no? Interpretar algo porque, bueno, es el momento de cantar algo, ¿no? Hay que hacerlo de la forma adecuada. Sigo leyendo. A esto tienden la fracción, la fracción del pan, ¿no? Y los demás ritos preparatorios con los que los fieles son conducidos inmediatamente a la comunión. Aquí, pues, tenemos como ritos preparatorios, la oración del Señor, el Padre Nuestro, el rito de la paz, la fracción del pan y, por supuesto, luego viene el canto de comunión. ¿Qué sucede? Cuando tratábamos un poco el aspecto del rito de la paz simplemente como una mención en estos ritos preparatorios que nos conducen a la comunión, dijimos que en próximos programas vamos a abordar el tema. Y abordar el tema desde el plano del magisterio de la iglesia. Es muy importante, hermanos, que tengamos muy presente lo siguiente. Ni Radio Natividad, ni el programa Un Canto Nuevo para el Señor, ninguno de los que hacemos vida en este programa o, en este caso, mi persona, ninguno de nosotros estamos aquí inventando lo que compartimos. Todo lo estamos fundamentando en el magisterio de la iglesia. Y eso es importantísimo que lo recordemos. ¿Por qué ha pasado? En algún momento nosotros hemos tenido reuniones como músicos católicos donde compartimos estas informaciones que, insisto, son extraídas de los documentos de la iglesia y, pues, a veces crea cierta incomodidad, cierto roce con algunos hermanos que no entienden por qué de buenas a primeras alguien llegó a decirles algo que les cambia el modo de interpretar o el modo incluso de seleccionar los cantos. Entonces, es muy importante que eso lo tengan en cuenta. Es necesario que lo tengan presente incluso con aquellos hermanos que lo sabemos. En sus parroquias también están siempre al día leyendo el magisterio de la iglesia, documentándose, y buscando siempre, siempre hacer las cosas por obediencia y haciendo siempre las cosas con el deseo de servir y no precisamente con el objetivo de imponer una visión o una sola interpretación en el campo de la música litúrgica. Entonces, destaco esto para poder pasar a leer y a citar los documentos de la iglesia que nos van a explicar si realmente debemos cantar un canto en el rito de la paz o no debemos hacerlo. Para ello, lo primero que hay que abordar es el numeral 82 de la Instrucción General del Mesal Romano que nos dice así Fíjense qué bonito, expresamos la comunión eclesial y la mutua caridad. Aquí nos están planteando los objetivos que busca el rito de la paz en el momento de la celebración eucarística. Nos dice que esa expresión de comunión eclesial y esa expresión de mutua caridad se lleva a cabo antes de la comunión sacramental. Que todos juntos, como iglesia que somos todos, ¿verdad? Imploramos la paz y la unidad para toda la familia humana. Bien, sigo leyendo. En cuanto al signo mismo para dar la paz, establezca la conferencia de obispos el modo según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos, porque conviene, sin embargo, que cada uno exprese la paz sobriamente solo a los más cercanos a él. Esto también es muy necesario tenerlo presente a la hora de nosotros, músicos, interpretar este texto. Sucede, me pasa mucho sobre todo, o bueno, o se logra ver, sobre todo en el caso de los niños, ellos de buena fe, con toda esa inocencia y con todo ese amor que siempre expresan para los que le rodean, pues cuando viene el rito de la paz a algunos se les olvida que tienen que cantar y entonces pegan la carrera a saludar a mamá, a saludar a papá, cosa que entendemos sobradamente. Pero a veces también nos pasa a los adultos. A veces los adultos estamos así como que, ya va, se van por allá a dar el rito de la paz y al rato se acordaron, ay, hay que cantar, por cierto. Entonces, hay que tener en consideración también estos pormenores que aquí mismo se sugieren, no solo por el ámbito musical, ¿no? Esto de que conviene que cada uno exprese la paz sobriamente solo a los más cercanos a él, sino que esto también va de la mano a todos los hermanos que hacemos vida, pues, en el momento de la celebración eucarística. Algunos sacerdotes a veces tienen la costumbre también de indicar, por favor, denle la paz al de al lado. Lo sabemos porque, bueno, ha sucedido, ¿no? Que a veces terminamos 5, 4 o 20 bancas más adelante, dependiendo de las dimensiones de nuestra iglesia, saludando a alguien que está por allá 10 bancas más adelante. Bueno, entonces ya tenemos un primer fundamento, un primer piso, que es la instrucción general del misal romano, que nos dice qué se hace en el rito de la paz. Sin embargo, no nos aborda, fíjense esto, importantísimo, porque lo vamos a tratar después de esta pausa musical. No nos aborda el aspecto musical. O sea, aquí la instrucción general del misal romano no nos está diciendo, primero, primero, no nos dice, canten una canción de paz. No nos lo dice. Lo acaba de leer íntegro y no lo menciona. Como en otros apartados y otras partes de la misa, de la liturgia, donde la instrucción general del misal romano es muy clara y nos dice, aquí hay que cantar. Incluso hasta nos dice que hay que cantar. Pero en el rito de la paz no nos dice que debemos cantar. No nos dice que debemos cantar un canto de paz. Tampoco nos está diciendo que debemos interpretar al Cordero de Dios. Entonces, ¿de dónde vamos nosotros a tomar la enseñanza hoy para aplicar en nuestra parroquia? Bueno, lo vamos a hacer de un documento que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó el 8 de junio del año 2014, por supuesto, con la aprobación del Papa Francisco. Ese documento lo vamos a revisar en la sección después de esta pausa musical. Así que, bueno, les invito a quedarse en sintonía de Un Canto Nuevo para el Señor. 0412-667-9976 Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco 0412-667-9976 El número de contacto del programa. Bueno, estamos en nuestra sección de Música Litúrgica abordando este asunto del canto de paz. ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Se debe cantar el Cordero de Dios? ¿Qué debemos hacer musicalmente en ese momento en la liturgia? Referimos al numeral 82, esto permítame a modo de resumen para los que se están en este momento sumando a la audiencia del programa, a modo de resumen, referirlos nada más a lo que se hizo previamente en la sección anterior, antes de la música. Y leíamos el numeral 82 de la Instrucción General del Misal Romano donde nos indica lo que se debe hacer en el momento del rito de la paz. Y nos dimos cuenta que en ningún momento, en ninguna sección de este numeral 82 se nos indica que debemos interpretar un canto alusivo a la paz. Pero tampoco nos dice que debemos interpretar al Cordero de Dios. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a seguir abordando el estudio del magisterio de la iglesia y en esta ocasión revisaremos un documento que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publica, por supuesto, con la aprobación del Papa Francisco el 8 de junio del año 2014 y una carta acerca del significado correcto del rito de la paz. Que como músicos católicos es importante que conozcamos su contenido y también nuestra responsabilidad como músicos para cumplir lo que allí se expresa. Fíjense lo siguiente. En el literal 6 del punto en el literal C, perdón, C de casa literal C del punto 6 de la carta que les acabo de mencionar dice así De todos modos, será necesario que en el momento de darse la paz se eviten algunos abusos tales como Ojo, estoy citando y refiero también a lo que hace rato mencionábamos previamente en el segmento anterior donde lo que aquí se está expresando no es una opinión personal No, por favor no es así Jamás Nuestro deseo es brindar un apoyo a todos los hermanos músicos para que hagamos un mejor servicio para que seamos obedientes y para que estemos al tanto de todos estos aspectos y que si en algún instante algún sacerdote o incluso por qué no algún otro hermano otro laico otro fiel se nos acerca y nos dice en la parroquia Hermanos ustedes no tienen que cantar un canto de paz y no nos molestemos con él simplemente callemos si no tenemos el fundamento estudiemos revisemos y entonces nos daremos cuenta oye pues tiene razón y así evitamos una discusión aparte que de esto se trata recuerden que como obras de misericordia estamos llamados si esto es parte de vivir las obras de misericordia no nos olvidemos de esto estamos llamados de enseñar al que no sabe de corregir esto es importantísimo y también de soportar porque esto es así a veces pues las personas insisten 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 que tiene que cantarse un canto y un canto y un canto determinado x canto y por más que se les ha dicho pues bueno siguen empeñados en eso entonces que también debemos hacer nosotros bueno seguir corrigiendo con amor aplicar la corrección fraterna como obra de misericordia si y por supuesto soportar soportarnos mutuamente siempre con cariño siempre con respeto y fundamentándonos el magisterio de la iglesia que afortunadamente es tan abundante en materia musical que tenemos una cantidad de documentos maravillosos que esperamos poderlos compartir en futuros programas de hecho tengo por ahí ya viene en camino luego les contaré este algo que desde hace ya más de un año he estado planificando hacerme de él y y no lo vendían aquí en Venezuela no lo conseguían en ningún lugar aquí cercano afortunadamente recientemente una persona cercana pues viaja a Europa y logré pedirle el favor que me traiga ese material que voy por supuesto a compartir con ustedes en su momento luego les comento que viene por allí en camino algo que va a ser muy bueno para compartirlo con toda la audiencia del programa bueno perdonen que me detuve aquí otra vez porque es que vienen las directrices y demás y no quiero que nos vayamos a poner aquí un poquito incómodos en el sentido de que uno diga pero bueno ¿y quién inventó ahora esto de que no se puede cantar un canto para la paz? obvio no fuimos nosotros esto está documentado en el magisterio de la iglesia hay que ser insisto obedientes ok bueno empiezo a leer aquí esta parte nuevamente dice el literal 6 del punto 6 el literal C del punto 6 de la carta de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos del 2014 cito pero de todos modos será necesario que en el momento de darse la paz se eviten algunos abusos tales como dos puntos uno la introducción de un canto para la paz inexistente en el rito romano dos los desplazamientos de los fieles para intercambiarse la paz tres es el que el sacerdote abandone el altar para dar la paz a algunos fieles cuatro que en algunas circunstancias como la solemnidad de pascua o de navidad durante las celebraciones rituales como el bautismo la primera comunión la confirmación el matrimonio las sagradas órdenes las profesiones religiosas o las exequias el darse la paz sea ocasión para felicitar o expresar condolencias entre los presentes yo les acabo de leer específicamente el punto donde se menciona esto de no interpretar un canto para la paz insisto está en el literal 6 en el literal C del punto 6 de la carta de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos ustedes dirán donde está esa carta bueno busquenla en internet con ese nombre o pueden entrar a una de las páginas web de la fundación de músicos católicos que es ministerio de música escriben ahí en el buscador congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos o pueden incluso poner así directamente no debemos interpretar un canto para la paz en la liturgia y van a aparecer no solamente esta cita que es el extracto sino que les aparece la carta completa todos los numerales están allí debidamente publicados vamos con algo de música y retornamos para seguir tratando entonces este aspecto están en sintonía de un canto nuevo para el señor a través de Radio Natividad y hoy en nuestra sección de música litúrgica estamos hablando de el rito de la paz específicamente el tema del canto de paz en el rito de la paz ya sabemos por cuestiones de la lectura del magisterio de la iglesia que venimos tratando en el programa que no debemos cantar un canto de paz en ese momento pero muchos se pueden haber hecho la pregunta bueno pero por qué claro está si partimos de la obediencia y humildad pues la pregunta es importante responderla si lo hacemos por aquello de la rebeldía pues esto ocasiona más problemas pero es fundamental que respondamos a la pregunta y que cada quien por supuesto se la pueda formular siempre partiendo de que hay que ser humildes y obedientes lo que ya está establecido las directrices que encontramos en los documentos de la iglesia nosotros como músicos de papadios debemos llevarlos a cabo para que pues obvio con el testimonio demos también nosotros esa muestra de amor fraterno de vida en comunidad de iglesia que somos todos pero bueno si partimos de la obediencia si partimos de la humildad la pregunta ¿por qué no puedo cantar un canto de paz? bueno en primera pues acá ya está establecido en este documento que no se debe interpretar entonces teniendo eso muy presente sabemos que esa podría ser parte de la respuesta pero para no quedarnos solo así el documento de la carta que les acabo de referir del año 2014 de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos también nos indica un poco más allá el por qué fíjense que ella dice lo leo en el rito romano no está tradicionalmente previsto un canto para la paz porque se prevé un tiempo brevísimo para dar la paz solo a los más cercanos el canto de la paz sugiere por el contrario un tiempo mucho más amplio para el intercambio de la paz ahí está la respuesta a esa pregunta válida oportuna porque estamos estudiando este tema del canto de paz en el rito de la paz y evidentemente que esto sustenta el por qué no se debe cantar un canto de paz fíjense que me llamó mucho la atención cuando leo esto en el documento que dice además de que no está previsto el canto para la paz en la instrucción general del misal romano se prevé en la instrucción que el tiempo dedicado para la paz es brevísimo ni siquiera dice breve sino que debe ser brevísimo y además remarca aquello de que se debe dar la paz es a los más cercanos obviamente es lógico si nosotros incluimos un canto para la paz sabemos a ver un canto normal que tenga un coro y estrofa como mínimo muy mínimo por lo menos casi dos minutos se van en eso cuando no es más ok porque sucede que a veces el canto uno lo alarga porque la canción es bonita y animada entonces le da dos vueltas al coro canta dos estrofas y entre cada estrofa hace dos veces el coro se repite entonces cuando ya uno al cabo de un buen rato uno se pone a sumar y uno dice epa ya llevamos cuatro minutos casi cinco y estamos todavía cantando la paz es importante entonces por obediencia por humildad tener presente que el rito de la paz es brevísimo se da a los más cercanos y por tanto no hay posibilidades ahí de cantar no porque no, no, no canten nada es que es tan pequeño el momento que el canto es muy muy cortito si se permitiera y dado a que los cantos para la paz normalmente no son para nada cortitos pues prefieren decir no se canten claro aquí viene el otro punto importante esto lo vamos a hablar en futuros programas porque sé que muchos estarán diciendo oye pero en el canto en el momento de la paz yo he escuchado el cordero de Dios anticipándonos un poco a esto para tener también muy presente una de las posturas en este sentido debemos tener en cuenta muy en cuenta que el canto del cordero de Dios se interpreta en el momento de la fracción del pan si y que este rito de la paz junto con la fracción del pan junto con la oración del señor forman parte de los ritos preparatorios están tan unidos uno detrás de otro si está el padre nuestro recordemos la oración del señor el padre nuestro y de una viene el rito de la paz y de una viene el momento de la fracción del pan para posteriormente comenzar pues la comunión están tan unidos que es notorio que nosotros debido a que es brevísimo el tiempo en que se da la paz ok es muy notorio que nosotros comenzamos a interpretar el cordero de Dios porque el padre el sacerdote dice pueden darse la paz e inmediatamente él comienza ya lo referente a el rito de la fracción del pan si él le da si tiene un sacerdote está concelebrando le da la paz al sacerdote que está al lado más nada fíjense que él no se pone a ir a darle la paz a los servidores al altar a cólitos etcétera no 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 él al sacerdote que está al lado si es el caso y comienza de una vez la fracción del pan entonces es evidente cuando comienza la fracción del pan debe interpretarse el canto del cordero de Dios por eso a veces tenemos esa confusión como que ah el rito de la paz comienza con el cordero bueno es que es tan breve que se unen se fusionan pero del cordero de Dios vamos a hablar con el favor de Dios en futuros programas bueno hermanos hemos llegado al final de esta edición gracias por su sintonía en nombre de todo el equipo les enviamos un gran saludo en mi nombre Johan Parilli también que papá Dios y la virgencita nos acompañe a todos y los esperamos en una nueva edición de su programa un canto nuevo para el Señor llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa un canto nuevo para el Señor que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!